Subiré de nivel mi ejército al más grande del mundo para vencer a todos los enemigos. Pero ahorita soy solo un nube. Mi cañón puede disparar, lo que se conoce como Normies. Y si pasan por estos paneles, se van a multiplicar. ¡Wow, wow, wow! ¡Espera! Se están acercando. Un poquito demasiado. Tenemos que subir todo, todo hacia arriba. ¡Wow! ¡Acabo de liquidar a un gigantesco Normie! ¡Oh, sí! ¡Tenemos dos jefes ahora! ¡Oh, viejo! ¡Debo cuidarme! ¡Oh, no, 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 no! ¡Dispara! ¡Oh! ¡Eso estuvo tan cerca! ¡Yo! Nuestro enemigo es realmente bueno en este juego. Aguarden, tengo que llegar al por tres de alguna forma. ¡Pero soy solo un nube! Afortunadamente tengo una idea para subir de nivel en grande, chicos. ¡Oh, estamos ganando! Sí, así es. ¡Vence su castillo! Aguarden, ¿qué obtenemos? ¡Y avancen! ¡Oh, cielos! Ahora tenemos muchos grandulones. Voy a completamente destrozar a nuestro enemigo aquí. ¡Miren a cuántos monos tenemos! ¡Vamos, mi armada de Normies! ¡Espera, ¿qué es esa cosa azul? Me están dando un montón de eso. ¿Puedo utilizarlo para subir de nivel mi ciudad? ¡Sumamos a nivel mi cañón y también a mi normie! ¡Gran Normie! ¡Buscando un jefe! ¡Aguarden, ¿un jefe? ¡Batalla del jefe! ¡Este juego está loquísimo! ¡Apenas vamos en el nivel 2 y ya tenemos a un jefe! Aguarden, tiene 200 de vida y una especie de muro de castillo. Bien, aquí vamos. ¡Gran Normies! ¡Destruyen el castillo! ¡Yo, esto es genial! ¡Tenemos un gran ejército! ¡Ya no creo que seamos un noob después de todas esas mejoras que hicimos! ¡Aguarden! ¡El muro se ha caído y ahora hay un por dos por allá! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Gran Normies! ¡Santo cielo! ¡Estamos totalmente aniquilando este pequeño castillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora somos definitivamente un pro! ¡Y también estamos obteniendo dinero con eso! ¡Oh, vamos! ¡Wow! ¡Muchos dineros! ¡Ahora terminaré de construir mi campamento super cool! ¡Mejora! ¡Esta vez combatiremos con otra persona de verdad! ¡Wow! ¡Tienen Normies gigantescos! ¿Aguarden qué? ¿Cómo es eso posible? ¡Ok, vamos! Necesitamos el mayor número de Normies grandes posibles. ¿Dónde los pongo? Creo que los pondré en el centro por acá. ¡No, no, no! ¡Espera! Debo asegurarme de pegarle a cada panel, por supuesto. ¡Vamos! ¡Grandes Normies! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Tan cool! ¡Las mejoras definitivamente están funcionando! ¡Un gran Normie de nuevo! ¡Oh, no! ¡No se multiplican! ¡Tienen Normies grandes también! ¡No! ¡Viene por la derecha! ¡Oh, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Gran Normie otra vez! Bien, creo que destruimos el suyo. ¡Muy bien! Pero se me hace que este jugador es un pro también. Necesito una mejora. Disparos por dos. ¡Oh, miren mi cañón! ¡Oh, esta cosa está muy loca ahora! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, cañón súper veloz! ¡Oh, viejo! A este sujeto le súper va a tocar una tunda, ¿me escuchan? ¿Cuántas mejoras necesitamos para ser considerados un hacker? ¡Oh, Dios santo! ¡Miren cuántos monitos tenemos! ¡Oh, oh, oh! Y entre más monitos tienes, más daño puedes hacer y más dinero puedes conseguir. ¿Aguardo un escudo? ¿Qué puedo hacer con eso? ¡Oh, es alrededor de mi base! Mejoremos al Normie grande. Esta cosa dice por 6, pero esta dice por 3 y luego por 10. ¡Oh, oh, oh! Espera, espera, espera. ¡Espera! Tenemos que ir a este lado ahora, creo. ¡Vienen un montón de Normies! ¡No, aguanten! ¡Están atorados! ¡Oh, liberen a los Normies! ¡Gran ejército! Bien, así que tenemos que meter aquí los más que podamos sin que el enemigo nos encierre. ¡Oh, cielo! ¡A dónde se fueron mis Normies! ¡Oh, no! ¿A cuántos puedo meter aquí? ¡Oh, viejo! ¡Debo cuidarme! ¡Debo cuidarme! Tiene demasiados Normies viniendo de este lado. ¡Bum! Bien, disparemosle a los grandes por allá y luego regresemos a la izquierda. Estamos destruyendo su castillo y ni siquiera se da cuenta. ¡Este tipo es un tontuelo! Basket Wave, te ganamos. Es por eso que tenemos que mejorar nuestra base, porque otros jugadores los van a atacar. Fuego rápido desbloqueado. Un nuevo cañón. Aguarden, ¿dos oponentes? Está bien, tenemos un nuevo cañón. ¡Wow! Y dispara cuatro a la vez. ¡Ah, eso es un poco extraño! Así que ahora tenemos que atacar a un sujeto verde y también a un sujeto rojo. ¡Ey! Pero usualmente ustedes lo saben, chicos. ¡El verde es mi color! En esta ocasión somos azules y eso está cool. Bien, destruimos uno y ahora dos. ¡Los aniquilamos completamente! Sobre Booster, construyemos una fábrica y ahora abramos esta cosa. ¡Ah! Obtenemos unas tarjetas. Tenemos que llegar a un nivel más alto antes de que pueda usar esas tarjetas y subir de nivel a mi equipo aún más. No, chicos, este va a ser uno grande. ¡No! Está tratando de escabullirse. No lo creo, amigo. Tengo un nuevo cañón y tengo un montón de normies. No, pero se está tornando muy inteligente. Se está tratando de ir por la izquierda. ¡Oh! Y está vencido. ¿Sí me es tu nombre? Primero que nada, bienvenido al video. Y en segunda, te voy a destruir por completo. Ya verás. Primero vamos con los grandes por acá. ¡Joink! Sí, pensaste que tenías uno grande. ¡Ah! No lo creo así, amigo. Porque no se multiplicó y perdió sus normies grandes. ¡Ah! ¡Qué tontuelo, viejo! No, señor. Yo diría bien jugado, señor. Bien jugado. Así que esta es su base. ¡Wow! De hecho, tiene bastantes mejoras. Sumamos de nivel esto. Una fábrica. Y ahora... ¡Oh! Un gran rascacielos. ¿Puedo mejorar mi cañón? ¡Hagámoslo! ¡Ataques recibidos! ¡Ha sido atacado! ¡My Gamers número uno! ¡Venganza! ¿Cómo te atreves a atacar mi base? Voy a absolutamente destruir a esta persona. Y traeré de vuelta todos mis dineros que se robaron. ¡Eso es! Es que eso no fue nada con lo que hiciste, ¿me oyes? Pero lo tengo. Aguarden. ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Esta es la dulce venganza! ¡Eso es lo que te ganas por atacar mi base, My Gamer Name! ¡Completamente destruido! ¡Miren cuánto dinero tenemos! ¡Venganza! ¡Je, je, 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 je! ¡Así es! ¡Completado! ¡Oh! ¡Puedo hacer una nueva base! ¡Nivel bonus! ¡Vamos a probarlo! ¡Miren! ¡Yo! ¡Es una ventana de por catorce por allá! ¿Cómo creen? ¡Yo, chicos! ¡Tienen que ir a caminar por allá, viejo! ¡Y hay que sacar a los Normies Grams aquí también! ¡No! ¡Esto podría ser bueno! ¡Estamos haciendo tanto dinero! ¡¿Dónde está el timer?! ¡15 segundos! ¡Oh, no! ¡Aguarden! ¿Cuánto dinero podemos conseguir? ¿Ya tenemos dos mil de dinero ahorita? ¿Están bromeando? ¿Tres mil dineros? ¡Oh, cielos! Ah, chicos, ¿nos vamos a hacer infinitamente ricos por aquí? ¡Oh, oh, oh! ¡Cinco mil dineros! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! ¿Multiplicamos esto? ¡Vamos! ¡No! ¡Eso estuvo tan cerca! ¡Yo! ¡Y puedo usarlo para mejorar un triple cañón! ¡Acabamos de conseguir! ¡Eh! ¡Pero no lo ocupé! ¡Aún sigo usando el cañón viejo! ¡No, no! Chicos, soy oficialmente un gran tontuelo. Ocupar ese triple cañón, porque aparentemente es el cañón más poderoso en todo el juego. Así que, por supuesto, le echaremos un vistazo. Este sujeto se llama Docklin. ¡No, esto es tan tierno! Parece que es de Irlanda. ¡Oh, ese es un gran país, mi amigo! Desafortunadamente, tenemos que destruirte por completo. De hecho, aguarden, aguarden. Este sujeto es, de hecho, muy fuerte. Está destruyendo por completo a mis normis grandes. Voy a juntar a todos mis normis grandes en la izquierda. Muy bien, eso es. ¡Oh, viejo! Esos pedales realmente me están pateando el trasero. Pero está bien, tenemos esto, ¿cierto? ¡Oh, sí! Eso estuvo cerca. ¡Muchos dineros! Terminamos de construir mi nueva base por aquí. ¡Oh! ¡Wow! Y tengo un nuevo ninja. ¡Vamos, equípate! Y mi cañón. ¡Oh, es que para eso usamos las tarjetas! ¡Oh, miren, hay otro jefe! ¡Muy bien, vamos! ¡Tantos cielos este cañón! ¡Oh, rayos! ¡Son tantos normis! Ok, esto realmente está muy loco. Dispara más rápido. Pero también dispara. ¡Tres a la vez! Aguarden. ¿Qué son esas ventanas? ¿Cráneos gigantes? ¡Hey, yo! Este jefe de hecho está haciendo trampa. Aguarden, aquí vamos, aquí vamos. ¡Oh, cielos! ¡El nuevo cañón es una locura! Ahora bien, ¿podríamos conseguir unas tarjetas para mejorar nuestros ninjas? No lo sé, chicos. Hagamos un satélite. ¡Oh! Conseguí unos booster packs. ¿Consigo un ninja? ¡Sí lo consigo! ¡Significa que le puedo subir el nivel! ¡No! Vamos a destruir a nuestro enemigo. ¡Su nombre es Red Fit! Puedo verlo de rojo, pero no entiendo la parte del pie. Y de hecho me da gusto que no lo entienda. ¡Yo! Todos los normis grandes pasaron por el por tres. ¿Vieron eso? ¡Oh, Dios santo! ¡Tenemos a tantos sujetos! ¡Yo! Esto medio se siente como que sí lo estamos hackeando. Bien, Red Fit, ¿esa fue tu primera línea de defensa? ¿Y ahora para la segunda? ¡Esto no va a terminar bien para él! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, viejo! Todavía ni siquiera mejora mis normis grandes. ¡Cielos! ¡Está lleno de monitos! ¡Miren eso! ¡Está lleno! ¡Está lleno al máximo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es literalmente un bloque sólido lleno de ninjas! ¡Oh! ¡Pero tiene una base muy cool! ¡Miren eso! ¡Nos dan un escudo, unas tarjetas y nos dan dinero! ¡Eso fue un montón! ¡12,000 de esas cosas azules! ¡Oh! ¡Ahora podemos construir muchas cosas para nuestra base! ¡Hasta una torre de guardias! ¡Mejora los ninjas y mi cañón! ¡Aguarda, guarda! ¿Qué es esto? ¿Una especie de bloque? ¿Que tenemos que destruirlo? ¡Oh! ¡Y tal vez podamos conseguir el por 10! ¡Eso estaría loquísimo! ¡Pero debo tener cuidado de que no destruyan a mi ejército! ¡Aquí vamos! ¡Nos dan 10 normis grandes! ¿Qué? ¡Aguarden! ¡O si él los debía esperar! ¡Pude haber hecho un por 3! ¡Y luego un por 10! ¡O si él los digo! ¡De hecho, eso ya no sería posible! ¡Porque Big Bang Taste ya está acabado! ¡Oh! ¡¿Qué es esto?! ¡Enormes bloques! ¡Aguarden! ¡Él va a juntar un ejército enorme y yo voy a ser destruido! ¡Chicos, eso es malo! ¡Debo juntar a muchos normis grandes para este! ¡Oh! ¡Hay malos escondiéndose detrás de los bloques! ¡Ahí están! Ok, entonces tenemos que juntar un ejército enorme, ¿escucharon? ¡Sí! ¡Lo santo, está funcionando! ¡Aguarden! ¡Pero también Big Bang Taste! ¡Él también está juntando un ejército enorme! ¡Oh! ¡Vaya encuentro! ¿Cómo crees? ¡Esto es tan cool! ¡Qué nivel! ¡Oh, chicos! ¡Pero definitivamente vamos a aniquilar a este sujeto! ¡Ja, ja, ja! ¡Santo cielo! ¡Ey! ¡Concille otro booster pack! ¡Y mucho dinero! ¡Oh, cielos! ¡Construye una torre de guardias y una gran base! ¡Espera, espera, espera! ¿Ahora el enemigo tiene un cañón diferente? ¡Aguarda! ¿Es el mismo cañón? ¡Eso se ve un poquito raro, chicos! ¡No! ¡Tiene un ejército de gallinas! ¡No, Dios santo! ¡Son ninjas contra gallinas! ¡Y absolutamente vamos a destruirlo! ¡Le va a tocar y en serio! ¡Esperen, pero esta es una batalla en vivo! ¡Este jugador literalmente está jugando ahorita! ¡Su nombre es Fang! ¡Y lo acabamos de destruir! ¡Aguarden! ¿Puedo empujar esta cosa? ¡Oh! ¿Qué? ¡Eso es tan cool! ¡Oh! ¡Nuestro enemigo también acaba de decidir empujar esta cosa! ¡Pues yo voy a empujarlo fuera de aquí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tal vez debí cerrar mi bocota! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí vienen muchos bonitos! ¡Oh, no! ¡Disparamos a los de la derecha! ¡Guau! ¡Y esta mujer de Grecialandia será absolutamente empujada! ¡Así es! ¡No debería empujar a otras personas! ¡Porque eso es medio triste, ¿cierto? ¡Digo literalmente esta es otra persona! ¡Eso era un juego! ¡Y definitivamente no ganaron! ¡Guau! ¡Mucho dinero! ¡Oh, y puedo terminar de construir mi base ahora! ¡Guau! ¡Y un castillo verde! ¡Mejora y nivel bonus! ¡Oh, estoy listo para este! ¡Necesitamos mucho dinero para que pueda mejorar mi super base nueva! ¡El triple cañón es muy bueno y toda la cosa! ¡Pero dispara un poco disperso, ¿saben? ¡Así que es bastante difícil darle a ese por cuatro! ¡Afortunadamente los normies grandes siguen avanzando! ¡Oh, sí! ¡Eso no está mal! ¿Nos dieron más dinero que la vez pasada? ¡Más vale que tengamos más dinero! ¡Más de siete mil dólares! ¿Por tres? ¡Vamos! ¡Oh, gran dinero! ¡Mira este bosque como un billete! ¡Mejoramos el triple cañón y hagamos un contraataque! ¡Yu! ¿Pero qué clase de batalla es esa? ¿Es una batalla a muerte? ¡Guau! ¿Eso destruye a mi ejército? ¡Ok! Este enemigo no se anda con rodeos! ¡Por lo menos mis normies grandes siguen hacia adelante! ¡Y eso es bastante cool! ¡Yu! ¿Trajiste una especie de panel de la muerte? No lo creo, ¿cierto? ¡Yeah! ¡Contraataque! Esta es literalmente su base que estamos completamente destruyendo. ¡Y lo tenemos! ¡Mucha cosa azul! Nuestro oponente se llama Smart Plainypus. Debo decirlo, es muy extraño. Y debo cruzar por esta cosa giratoria. ¡Vamos! ¡Gran ejército normie! ¡Vamos! ¡Guau! Acabo de conseguir diez grandes normies. ¡No hay ninguna forma de que esta persona nos gane! ¡Yu! ¡Y la diod! ¡Oh, no! ¡Perdí un panel de por cinco! ¡Pero está bien, chicos! ¡Gran ejército viejo! ¡Muy bien, Smart Plainypus! ¿Te crees muy inteligente? ¡Yo no lo creo! ¡Toma estos grandes normies! ¡Es solo para distraerlo! ¡Porque el ejército ninja está entrando por el otro lado! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es tan inteligente! ¡Oh! ¡Se nos destruyeron un poquito! ¡Pero está bien, ¿cierto? ¡Oh, viejo! ¡Pero nos están destrozando en esta licuadora! ¡Pero está cool, ¿cierto? ¿Por qué le ganamos a Smart Plainypus? ¡Construiré un castillo bonito por aquí! ¡Y mejoremos al ninja! ¡Otro jefe! ¡Y estoy listo! ¡Oh, santo cielo tiene ninjas también! ¡Oh, oh! ¡Son los ninjas contra los ninjas! ¡Pongamos a los grandes justo por acá! ¡Oh, sí! ¡12 grandes! ¡Oh! ¡Ahí está el jefe! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tiene un ataque de recarga! ¡Oh, oh! ¡Eso no se ve bien! ¡Oh, viejo! ¿Qué hacemos? ¡Oh, oh! ¡Grandes normies! ¡Por la derecha! ¡Tiene una barra de energía también! ¡Miren! Ok, entonces tenemos que hacerle el mayor daño posible a ese sujeto. ¡Oh! ¡Pero tiene tantos normies grandes! ¿Cómo creen? ¡Oh, por Dios! ¡Desapareció! ¡Es porque tenía una base de pirámide! ¡Yo, eso es loquísimo! ¡De hecho, se está laqueando! ¡Mira cuántos monitos tenemos ahí! ¡Oh, cielos! ¡Oh, oh, oh! ¡Y el dinero! ¡Eso estuvo intenso! ¡Mejora! ¡Y ahora disparamos, disparamos! ¡Muchísimo más rápido! ¡Nuestro enemigo se llama Siren! ¡Fíjate esto! ¡Pum! ¡Normies nivel 9! ¡Justo por el centro! ¡Oh, yeah! ¡Viejo! ¡Esto es tan divertido! ¡Te apuesto que todo el mundo piensa que somos un total hacker! ¡De hecho, se está laqueando! ¡Tenemos tantos pequeños normies! ¡Que de hecho, laquearon el juego! ¡Pero ahora ya todos desaparecieron! ¡Vamos! ¡Menos los normies grandes por allá! ¡Pero quisiera desbloquear a un gran ninja! ¡Eso también estaría cool! ¡O una gran gallina! ¡Eso también estaría cool! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Oh, este enemigo! ¡Bueno! ¡Lo intentó, lo intentó! ¡Hizo un buen trabajo! ¡Pero chicos, no había forma! ¡El ejército ninja del proyecto Jamesify está completamente dominando! ¡Posté un comentario que diga ninja! ¡Sé que sigues viendo y que eres asombroso! ¡Uh, cómo está mejora! ¡Nexus desbloqueado! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ese es uno de los jefes! ¿Cierto? ¡Equípate! ¡Aguarden! ¿Pero podemos usarlo en una batalla? ¡Ahora nos enfrentamos a Gigglesmaker! ¡Pues yo tendré un par de risas por aquí con mi ejército gigante! ¡Chiquen esto! ¡Bum! ¡Wow! ¡Oh, no se multiplica! ¡Oh, ok! ¡Así que tenemos un jefe gigantesco ahora! ¡Digo, en serio! ¡Vamos! ¿Quiero pensar que eso es un poquito mejor que los normies grandes? ¡Yo! ¡Y hay un gran multiplicador por aquí! ¡Ok! ¡No funciona con el jefe, recuerden! ¡Oh, Dios santo! ¡Pero hay un por cinco y un por diez! ¡Así que por cada disparo consigo! ¡Aguarden! ¡Tres, luego quince y luego ciento cincuenta normies! ¡Pero eso no debería ser posible! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, cielos! ¡Wii! ¡Quiero subir de nivel! ¡Pero justo como los ninjas, necesitamos tarjetas! ¡Ahora nos enfrentamos a dos personas! ¡Ok, entrenle! ¡Chicos, definitivamente van a comer polvo! ¡Sí, así es! ¡Aguarden! ¡Él también tiene un jefe! ¡Están bromeando! ¡Ok, jefe a la derecha! ¡No! ¡Te está haciendo la izquierda! ¡No! ¡Deberías! ¡No! ¡Tenemos el izquierdo! ¡También tenemos el derecho! ¡Uy! ¡Ahora lo están estazando! ¡Vamos! ¡Oh, somos número nueve! ¡Quiero ser número uno! ¿Escucharon? ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Oh, esta mujer va a recibir un gran ejército! ¡Así es, jefe! ¡Vamos a ella! ¡Su nombre es Grenades Haunted! ¡Ese es un nombre muy espeluznante! ¡Especialmente para un noob! ¡No te puedes enfrentar conmigo! ¡Vamos! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Pequeño noob! ¡Enfrentándote a los hacker teams! ¡Y ahora tenemos dos! ¡Dos jefes! ¡Digo, solo debería haber uno, ¿cierto? ¡Así es como lo hacemos, chicos! ¡Vamos a demostrar al mundo entero que somos los mejores en este juego! ¡Booster Pack con una muy buena mejora! ¡Oh, ahí está! ¡El Booster Pack! ¡Wow! ¡Nexus, siete cartas! ¿Significa que ya no puedo subir de nivel? ¡Oh! ¡Necesito más dinero! ¡Afortunadamente puedo conseguirlo! ¡Oh, sí! ¡Oh, necesito más tarjetas! ¡Bien, mostrémosle a esta persona quién es el jefe! ¡Wow, disparamos muy rápido con las mejoras! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Oh, no te atrevas a sacarme del camino, viejo! ¡Aquí, ten un jefe nivel 2! ¡De hecho, se ve exactamente igual que el jefe nivel 1! ¡Pero igual me lo llevo! ¡Porque no es como que este sujeto tenga un chance de nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuántos pixeles! ¡Gran pregunta! ¡Porque tenemos a muchos sujetos aquí! ¡Wow, wow, wow! ¡Aguarda! ¡Ahora hay tres carriles! ¿Cómo hacemos esto? ¡Creo que nos pegamos al carril que tenga el multiplicador más grande, ¿cierto? ¡No, debía haber puesto al jefe por allá! ¡Oh, viejo! ¡Y esa ventana es muy pequeña para que todos mis ninchas pasen! ¿Está tratando de golpear a través de la pared? ¡No se supone que hagas eso, viejo! ¡Oh, no, oh, no, oh, no! ¡Tiene un gran normie! ¡Oh, eso estuvo tan cerca! ¡Oh, viene para acá! ¡Oh, no, oh, no! ¡Oh, yo! Este sujeto de hecho es muy bueno en el juego. ¿Están bromeando? ¡Esperen! ¡Pero nosotros tenemos tres jefes! ¡Así que no creo que vaya a ganar! ¡Él tenía una especie de aeropuerto! ¡Realmente era muy fuerte! ¡Ahora puedo mejorar este castillo también! ¡Y miren eso! ¿Qué, soy número uno? ¡Genial! ¡Vean estos videos en pantalla y ahí nos vemos!